Música Ábranse las puertas para comenzar Que una cosa cierta les vengo a contar Ya vienen las Pascuas, ya vienen llegando Por eso venimos alegres cantando Les voy a contar lo que aconteció En un buladar el niño nació Ya vienen las Pascuas, ya vienen llegando Por eso venimos alegres cantando El niño nació y nadie sabía Lo que padeció San José y María Ya vienen las Pascuas, ya vienen llegando Por eso venimos alegres cantando San José y María salen de Belén Y una astrología a Jerusalén Ya vienen las Pascuas, ya vienen llegando Por eso venimos alegres cantando De Jerusalén siguieron camino Por falta de tren llevan un pollino Ya vienen las Pascuas, ya vienen llegando Por eso venimos alegres cantando Llevan un pollino, enquevan los dos Y el niño también a paso veloz Ya vienen las Pascuas, ya vienen llegando Por eso venimos alegres cantando Por obra de Dios haciendo oraciones Así se libraron de aquellos dragones Ya vienen las Pascuas, ya vienen llegando Por eso venimos alegres cantando Tenía que nacer Ya vienen las Pascuas, ya vienen llegando Por eso venimos alegres cantando Tenía que nacer para darnos vida Sería su mujer la única escogida Ya vienen las Pascuas, ya vienen llegando Por eso venimos alegres cantando Señores, presente, me voy a marchar Que el año que viene volveré a cantar Ya vienen las Pascuas, ya vienen llegando Por eso venimos alegres cantando Por eso venimos alegres cantando Pero en esta vez mi águila, no quiero Ya vienen las Pascuas, ya vienen llegando Por eso venimos alegres cantando No había paz en la tierra Desde que Cristo nació No había paz en la tierra Desde que Cristo nació Un líder que combatió La injusticia que hoy aterra Al rico le hizo la guerra Milagrosa, tan severa Milagrosa, tan severa Que en su lucha verdadera Soportó el dolor profundo Muy distinto fuera el mundo Si Jesucristo viviera Si Jesucristo viviera Cuánta miseria y pobreza Cuánta miseria y pobreza Cuánta pobreza y miseria Cuánta miseria Cuánta miseria y pobreza Cuánta miseria y pobreza Cuánta pobreza y miseria Quien ordenó la materia Después de tanta grandeza Permite hoy llanto y tristeza Y hambre por la tierra entera Quien como y se anduviera Con rumbo del Canaán Habría una lluvia de pan Si Jesucristo viviera Si Jesucristo viviera Si Jesucristo viviera Será bienaventurado Quien exige la verdad Quien exige libertad Frente al tirano malvado No el que se encuentra callado Y que de Dios Todo espera Sin defenderse siquiera Del impío y su cruel vara Otro gallo nos cantara Si Jesucristo viviera Si Jesucristo viviera El mundo se ha corrompido Sin fe, ni amor, ni esperanza El mundo se ha corrompido Sin fe, ni amor, ni esperanza En donde está la enseñanza De Jesús el escogido Aquel que fuera elegido Para liberar entera A una raza de la fiera Soberbia del dictador No hubiera tanto traidor Si Jesucristo viviera Si Jesucristo viviera Si Jesucristo viviera